Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. ¿Qué está hablando el país y el mundo? El dictador Daniel Ortega sostuvo que hace cinco años derrotaron un supuesto intento de golpe de estado, que es a como califica a las manifestaciones que estallaron en contra de su régimen en 2018, tras aprobar unas controvertidas reformas a la seguridad social. Durante un encuentro con una delegación china celebrada la noche del sábado y cuyas declaraciones fueron divulgadas el domingo, Ortega dijo que en Nicaragua se produjo un intento de golpe de estado en abril de 2018, al que se sumaron inmediatamente los imperialistas, señaló, de Estados Unidos y la Unión Europea. En una sesión de emergencia, los diputados que usurpan el Parlamento aprobaron este domingo la ley que declara el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, con 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el Día Nacional de la Paz, así como durante todo el mes de abril de cada año, las familias, comunidades, movimientos de la juventud organizada y poderes del Estado, implementarán acciones y actividades para celebrar la alegría de vivir en paz, dice el artículo 2 del decreto. El régimen de Daniel Ortega designó nuevo embajador en Turquía a Mohamed Ferrara Lastar como nuevo embajador en Turquía según el acuerdo presidencial 41-2023 publicado en la Gaceta de este lunes 17 de abril. Mohamed Lastar, dice el mismo decreto presidencial, tiene sede en el estado de Kuwait y asumirá la embajada de Turquía en calidad de recurrente. Y en el ámbito internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a proponer este domingo la creación de un grupo de países no implicados en la guerra entre Rusia y Ucrania para mediar por la paz, afirmando que había discutido el asunto con su homólogo chino, Xi Jinping, a principios de esta semana. Creo que tenemos que sentarnos en una mesa y decir ya basta, empecemos a hablar, porque la guerra nunca trajo ni traerá ningún beneficio a la humanidad, dijo Lula que ha sido crítico con Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el conflicto. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. El problema con Lula es que él batea hacia el lado de Putin. O sea, cuando escucha uno a Lula decir que hay que buscar cómo acabar con la guerra porque a nadie beneficia, pues el primero que tendría que decirle que acabe la guerra es a Putin, ¿no? Que fue el que inició a la carnicería en Ucrania ordenando una invasión criminal que le ha costado la vida a miles de ucranianos y a miles de sus minions rusos. O sea, es bien hipócrita Lula y me molesta cuando llega y quiere hablar con, dice que ha hablado con Macron, que ha hablado con Schorf, el alemán, que ha hablado con este, que ha hablado con Biden, que ha hablado con todos y que él quiere ponerse como una bisagra, como un intermediario, un intermediario que quiere ser el fiel de la balanza. Yo no le creo nada a un hombre que justifica a los criminales del castrochavismo tratando de disimular una neutralidad que no existe y quiere ponerse como el pacificador en la guerra, que el maléfico y criminal Putin ordenó contra Ucrania y cuando dice que hay que buscar la paz, pues entonces yo creería que lo primero que tiene que decirle a Putin es que se retire, ¿no? Que se retire de Ucrania. Porque el otro día salió con el cuento maravilloso y fantástico de que, bueno, de que Putin no puede pretender quedarse con los territorios que ha invadido a la fuerza, pero que tampoco Zelensky puede pretender quedarse con Crimea. Crimea ha sido de Ucrania y que, y al final, lo que hace Lula es tratar de alguna manera de adorar la píldora y justificar su accionar tartufo, porque él batea, jala, sin ninguna duda al lado de los izquierdosos y los mafiosos. Porque aquí no es un asunto de izquierda y derecha, de los mafiosos que forman parte de esa nomenclatura transnacional que tiene a los pueblos del mundo más bien en una regresión, si se refiere uno al tema de la democracia. Yo sé que a muchos de ustedes, ya voy a Nicaragua, yo sé que a muchos de ustedes les incomodo un poco que yo repita los audios de Asesínica, que yo ponga también al Betusto, pero es necesario hacerlo en algún momento porque hay que desmentirlo. Apareció el fin de semana Ortega con su repilante rostro más inflamado, parecido a un guante de Kacher, seguramente por los medicamentos que le han estado dando para estabilizarlo, o producto de las dormidas que se da en el sarcófago y que cada vez en cuando le levanta Asesínica para que aparezca en público. Pues entonces sostuvo el fin de semana un encuentro en Managua con Lu Xiaoyi, presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CITCA. Ahí Ortega, cara de guante de Kacher, y efectivamente ustedes van a verlo, yo creo que ya lo vieron, pero se los pongo por acá, atacó a sus antiguos benefactores, a los chinos de Taiwán, que le soltaron millones, garroteó a como quiso las veces que quiso. Cuando el mundo le daba la espalda a Ortega en el 2019, pues Taiwán, que necesitaba que Nicaragua siguiera reconociéndola a la isla como una nación, ahí estaba, soltando reales, soltando vacunas, soltando en el 2020, y era uno de los pocos que le daba la mano a Ortega después de que el mundo le daba la espalda por lo criminal que fue con la represión y que ha sido, que mantiene y sostiene hasta este momento. Ahora Ortega, a sus benefactores, le llama hasta base militar de Estados Unidos. ¿Cómo cambia ese discurso hipócrita? Dice entonces que es absurdo, ahora que Wagner Vargas es el secretario general del CICA, entonces ahora él siente que tiene más fuerza en el CICA para maniobrar y señala que Taiwán debe ser expulsado. Es absurdo que la mayoría de los países tengan relaciones con China popular y que Taiwán sea miembro del CICA y por tanto hay que expulsarlo. Y le advierte, es una advertencia, a Guatemala y a Belice, que parecen estar en contra de darle espacio a Rusia dentro del CICA como observador, entonces le dice, miren, ustedes no quieren que entre Rusia, parece que quieren ponerse de bravo y son los que no reconocen a China popular. Oíganme bien, ustedes tienen que alinearse a todo lo que ha decidido Centroamérica. Ortega cree que Centroamérica es su hacienda también, solo porque Wagner Vargas es el secretario general del CICA. Escuchen a este cara de guante criminal hablando como de costumbre, babosada, pero que no hay que perderla de vista. Porque es un absurdo, absurdo que donde hay una mayoría de países que ya tienen relaciones con la República Popular China y que en el sistema de integración centroamericana se mantenga Taiwán, que solamente lo reconocen dos países. Entonces, y por otro lado quieren bloquear la integración de naciones como Rusia que tiene relaciones con todo Centroamérica. Entonces, aquí no hay más alternativas y lo dejamos claro a Guatemala y a Belice. Le dejamos claro que el CICA no puede seguir admitiendo a Taiwán dentro de su sistema. Esa base militar yanqui que se llama Taiwán o Taipeh, esa base militar yanqui tiene que ser retirada, expulsada del CICA. Malagradecido por demás el criminal Ortega, ¿no? Coyoteó y coyoteó a los taiwaneses y ahora es base militar de Estados Unidos para que vean cómo es de tartufo este. Just Roots Color Bar, recuerde, Just Roots Color Bar. Estoy esperando que usted allá en la ciudad de Belén, en Texas, se realice el refrescamiento y retoque en el color de su cabello, marcando el 281-888-5184. Hace su cita, lo van a estar esperando en la 6809 Chimmy Rock, en la ciudad de Belén, en Texas, acá muy cerca de donde estamos. Pero usted cuando salga de ahí va a decir, tomé la mejor decisión, mi cabello nunca ha estado tan esplendoroso ni cuando era jovencito. Me miraba también como ahora que he salido de Just Roots Color Bar. Bien. Y ese ortega que es absurdo lo de que Taiwán sea parte del CICA. Absurdo es el que trata de engañar a algunos cuantos ilusos. Y no es Taipei, es Taipei, bruto. Y le dice la cecínica, Taipei, Taipei, Taipei es la capital de China, Taiwán. Aquí, en esta parte, le está contando al nuevo objeto de coyoteo, que es el encargado de la cooperación internacional de China, que estaba ahí al lado de él. Y entonces se cuenta el cuento, a su manera, del 2018, que tanto le duele, le sigue doliendo infinitamente. Y tratando siempre de tergiversar los hechos, afirma, ahora escuchen bien, no es que los obispos apoyaron a los que estaban en los tranques y que eran heridos y que tenían armas en las iglesias, supuestamente, y todo. No. Ahora, dice Ortega, los obispos son la cabeza del golpe que ellos abortaron. Una cosa sin nombre de parte de este abusador de mujeres y de niñas. Todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua nos pidieron una reunión, los recibimos y nos llevaron a leer un ultimátum. ¿Para qué? ¿Para qué? Desmontáramos todos los poderes del Estado. El poder judicial, el poder electoral, todos los poderes del Estado, todo. Policía, ejército, todo. Y que nos daban una semana de plazo. Ahí los tuvimos enfrente a los... Y nosotros, ¿qué cosa? Leyéndolo. Su pronunciamiento firmado por todos ellos. Ahí está el pronunciamiento. Quedó para la historia. O sea, ahí salió la cabeza. La cabeza del golpe de Estado. Qué HP más mentiroso, ¿no? O sea, perdónenme, pero este tipo cada vez delira más, ¿no? O sea, una cosa que no tiene sentido. Y no hay ningún ultimátum. Recuérdese que en el diálogo nacional, pues, ahora que vemos para atrás, eso nunca se tuvo que haber aceptado el famoso diálogo. Pero bueno, resulta que ahí se escribieron 40 puntos de parte de la mesa que estaba la mesa de la Alianza Cívica en ese momento estaba proponiendo de una u otra forma 40 puntos que significaba refundar todo lo que el Estado había, todo lo que en el Estado había sido y ha sido destruido por Ortega y por la por la pudrición que él ha sembrado en cada una de las instituciones apoderándose de ellas. No era ninguna, no era ninguna, ningún ultimátum. Era bueno, pues mire, esto es lo que está podrido, hay que cambiarlo. Elecciones adelantadas era en aquel momento el asunto y resulta y resulta que ahora Ortega señala señala de manera cínica que los obispos que son supuestamente según él la cabeza del golpe entre comillas son entonces los que llegaron a decirle que tenía que irse increíble, increíble. y en esta parte que van a escuchar de esa perorata confirma lo que aquí confirma lo que todos sabemos al no hacerle caso a él de que se desmontaran los tranques que se habían levantado y las barricadas para evitar que fuesen. Póngame doña Edikel por favor esas imágenes de una señora que estaba acompañando en aquellos días a los muchachos cerca de la universidad en la universidad de ingeniería porque Ortega miente cuando dice de manera de manera cínica póngame por favor doña Edikel las imágenes de la señora que está con los universitarios levantando las barricadas las barricadas y los tranques se levantaron se levantaron para protegerse de las balas de los criminales son imágenes de los primeros días de la rebelión en estos días que estamos del quinto aniversario esa señora y fue entrevistada por Canal 10 no pongo el audio porque hay una música de fondo y entonces ustedes saben como YouTube que se pone demasiado celoso con los sonidos pero la señora está ahí es una madre de familia que vendía en la cercanía de la UCA en la cercanía de la universidad de ingeniería y vean y hasta ahí colaborando cuando le preguntaron ¿y por qué tú está aquí? usted está aquí porque yo tengo hijos que van a ser universitarios y a mí no me gustaría que mis hijos los alcance una bala por eso estoy apoyando a estos muchachos a que se defiendan eso fue lo que dijo esta señora en aquel momento entonces Ortega dice que ellos le decían a los a los golpistas que quitaran los tranques que bajaron los tranques pacíficamente y como no lo hicieron caso entonces según él era momento de restablecer el orden y fue cuando ordenó a punta de bala fuga y muerte removerlos todos aquí lo dice pero a su manera ¿no? como un tergiversador profesional de la realidad aquí lo cuenta a su manera escuchen a este cínico ya tuvimos hicimos todos los esfuerzos posibles por que esto se resolviera de una forma suave pero finalmente como ellos más bien se envalentonaban creyendo que ya estábamos derrotados entonces no nos quedó más camino que bueno usar lo que se usa en todas partes la policía y los policías voluntarios que rápidamente restableceron el orden en el país es decir él confiesa de otra manera que ordenó que mataran a la gente a todo el que estuviera ahí porque dice que tuvo paciencia mucha paciencia mucha paciencia no engañó con el diálogo mandó a Edén Pastora y a un Lopoldo 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 Rivas otro paramilitar criminal de los histéricos del frente sandinista al chino Enoc y a todos los histéricos a matar se organizaron a Raúl Benerio a todos estos los reorganizaron retomó fuerza y los mandó a matar vayan a matar y Edén Pastora hay una parte en una entrevista que le brindó a un adlater perdón de la dictadura que dice Ortega mandó a decir van a quitar los tranques y bam 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 pues le pide el rincón jodido y los movieron como a punta de sangre a punta de sangre y fuego y aquí se lo cuenta él al chino pero se lo cuenta de otra manera lógicamente y bajo esa lógica de la que los de que los obispos eran la cabeza del golpe entre comillas es que señala a Monseñor Álvarez como el principal responsable o el vocero mejor dicho del golpe cosa que es absolutamente falso ustedes lo saben bien ahora en esta parte él señala que cuando secuestró a la mayoría de los o a todos los precandidatos de la oposición y a otros líderes sociales y de movimientos estudiantes y campesinos dice que tenía todos los elementos que le demostraban que venía otro intento de golpe que le iban a poner bomba que iban a tratar de desestabilizar el país y que por eso fue que los 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 secuestró indicó que también los deja libres o los excarcel y los destierra porque la presión del mundo logró ese objetivo Ortega reconoce en esta parte que van a escuchar que la presión del mundo verdad logró el objetivo que era que excarcelara a 222 y aquí niega cínicamente que haya 38 entre ellos el obispo de Matagalpa es tal la despachatez y la sinvergüenzada de este matón que está en el poder usurpando el poder en Nicaragua que ahora dice que no hay tales secuestrados políticos y que los países que piden su liberación que le manden la lista y que él se los va a mandar inmediatamente acá está lo que dijo se empezó a capturar a los que ya andaban organizando planes para colocar bombas para lanzar ataques nuevamente contra corteles y teníamos 222 presos que llamaban ellos presos políticos eran más que terroristas pero había una campaña mundial por los presos políticos en Nicaragua entonces en el mes de diciembre fue en febrero en el mes de febrero como los Estados Unidos son los que más gritan por los presos políticos le dijimos bueno llévenselos ahí están llévenselos mandaron un avión y ahí se fueron los 222 22 presos políticos ahora están inventando que hay más presos políticos entonces yo les digo a todos esos gobiernos junto con el de Estados Unidos que hablan de que hay más presos políticos que nos pasen la lista y se los vamos a mandar entonces el matón aquí reconoce que la presión internacional por los presos políticos tuvo un resultado porque hay una campaña dice a nivel mundial que liberan los presos políticos pues resulta que que si tuvo la presión un producto 222 fuera pero hay 38 38 que están todavía en los calabozos entre ellos el obispo de Matagalpa también también se da cuenta usted que en esta parte ni siquiera se da cuenta en el mes que está Ortega por eso le digo que vive dormido por mucho tiempo cuando sale con esa cara de guante como usted lo ve esa cara de guante de catcher es porque ha estado en el sarcófago por mucho tiempo dice cuando fue dice en diciembre no si fue en febrero baboso bruto cuando supuestamente asesínica se levantó muy solícita a ella después de que seguramente le le hizo una caricia a este este degenerado de Ortega y se levantó así muy dulce y a decir ¿por qué no se lleva que se nos lleve el embajador Sullivan ya que va para Washington una cosa completamente falsa pero bueno pidió la lista y Madeline Caracas que estuvo con nosotros en Enfoques el viernes de la semana pasada en su Twitter le respondió nuevamente como lo hizo allá en mayo del 2018 en el diálogo nacional aquí está lo que compartió en su cuenta dicen que Ortega de nuevo pidió lista pues de nuevo aquí se la vamos a dar citando el informe de presos políticos presas presos nicaragüenses son más de 36 personas presas políticas en Nicaragua libertad ya para todas las personas presas políticas y ahí está Madeline que leyó en aquel momento a los tiranos a los criminales la lista de cada uno de los jóvenes que habían sido asesinados ciudadanos que habían sido asesinados por sus fuerzas represoras en las calles de Nicaragua y aquí está la lista para que ustedes tengan a la vista también los nombres y el detalle ustedes seguramente lo han tenido ya cerca de sus ojos aquí está no importa doña Díquel no importa el orden ponga los nombres son lo más importante aquí están los nombres de los ahí está Daniel Serrato ahí está Wilmer Duarte ahí está Misael Escorcia Rugama está Manuel García Rodríguez Axel Manuel González Pedro José Gutiérrez Michael Herrera Gutiérrez ¿verdad? déme la otra lista vamos con la siguiente lista ahí está Eliseo Jesús Castro estaba ahí también Zacarías Isabel Caruangulo Eddie Gutiérrez Delgadillo José Mesarraude Jairo Obando Delgadillo Leonel Poveda Palacio Marvin Vargas Herrera que es el cachorro ahí está la lista a Ortega no la quiere ver ese es su problema pero la lista ahí está existe y no la puede negar de ninguna manera así que eso fue lo que pasó este 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 la este la siguiente lista Jaime Navarrete verdad que lo tiene ahí también Eder Muñoz Fanó Ramos Marta Hernández Walner Ruiz Manuel Urbina Lara Carlos Banega Gómez José Urbina Rodríguez ahí están ahí está la lista de los de los secuestrados que Ortega dice que no existen en Nicaragua es el cinismo en su máxima expresión doña de que póngame por favor el banner que usted tiene el especial de hoy por favor para que la gente sepa que tiene que buscar en este este banner que va a poner doña de que es la que ahora es cuál es la ruta váyase con el teléfono verdad ahorita que lo tiene en pantalla váyase váyase con el teléfono a este lado aquí a ver aquí ahí váyase con el teléfono con la cámara puesta activela y usted va a ver qué es lo que sigue ese es el banner especial a propósito de la de la semana de del 19 del 18 19 de abril en nuestro país pongan pongan la cámara en el QR en el código QR y vea de qué se trata esto que dice cuál es la ruta bien dele me gusta café con vos recuerde sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales dele me gusta dele me gusta y se añade que el que nos ayuden con con sus me gustas para que alcancemos la mayor cantidad posible y nosotros estemos siempre dentro de la lista de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales yo quiero felicitar en este momento a todos los nicaragüenses que estamos en cualquier parte del mundo y que durante el fin de semana participamos de una u otra forma compartiendo o asistiendo a las actividades que fueron convocadas por la comunidad nicaragüense en el exterior o por la diáspora nicaragüense si señor fueron actividades muy pero muy importantes en canadá por ejemplo acá en eeuu en españa en costa rica los nicaragüenses si se hicieron sentir de una u otra forma con las manifestaciones a ver acá está esto es en washington vean ustedes cruces nombres de los de los fallecidos exigencias de justicia carteles que muestran la crueldad del régimen así que es parte de lo que pasó allá en la capital de los estados unidos ahí están los nombres de los 355 y más y cruces y banderas y felicitamos a los nicaragüenses en washington que se manifestaron con mucha fuerza con mucho colorido pero también con mucho respeto a las víctimas mortales de la represión de daniel ortega y rosario muriba esto es en canadá para que vean también que hay en canadá los nicaragüenses también rindieron honor a los que cayeron producto de el salvajismo estatal en contra de las protestas iniciadas hace cinco años esto es en toronto en canadá vean ustedes la cantidad de compatriotas que estaban ahí que se dieron cita y que decidieron seguir exigiendo justicia gritando en la dictadura que las cosas no han acabado y que por el contrario se sigue alzando la voz para que más gente se una en el mundo a saber que en nuestro país hay una dictadura asesina y que debe responder ante la justicia aquí van caminando verdad los comunes nacionales allá en toronto en canadá y nosotros reconocemos este esfuerzo que se ha hecho de parte de cada una de las organizaciones y grupos de nicaragüenses que están en diversas partes del mundo acá en miami hubo dos marchas las dos nutridas las dos haciéndose sentir también una por la mañana la del tranque de miami que ustedes tienen en pantalla parte de las imágenes que también compartimos nosotros en café con vos agradecemos al sol única que de de vicente y seguire que estuvo caminando ahí con los nicaragüenses nosotros no pudimos asistir personalmente porque estamos acá en estábamos en austin texas pero nos encargamos de presentarles a ustedes a través de café con vos las imágenes que estaba compartiendo también vicente izaguirre del sol mica y estuvo me parece a mí una una participación muy importante porque se trata de nuestros con nacionales ahí va el super ni que añade que el super ni que salazar ahí va siempre activo siempre activo en las cada una de las acciones que desde miami se emprenden para seguir denunciando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ahí vimos a diferentes padres a diferentes madres de víctimas mortales ahí estaba Nelson Llorido por ejemplo ahí participó también en esta actividad el papá de Yader Vásquez verdad y nosotros reconocemos el esfuerzo que se ha hecho de parte de el tranque de Miami que en la mañana de este domingo hizo esta actividad por la tarde después de la misa en la iglesia Santa Agatha hubo otra marcha la marcha del tranque de Miami era la marcha de las cruces y la marcha de la tarde fue la marcha abriles patria y ahí estaban diferentes jóvenes verdad excarcelados como Max Jerez ahí estaban Edwin Carcache dicho sea de paso déjeme decirle que la semana pasada tuve el gusto de pasar los teléfonos a Lester Alemania Edwin Carcache para que se comunicaran de nuevo yo hice el enlace personalmente platicé con ellos y después dejé ya conversando por lo tanto me siento tranquilo porque yo pensaba que había una distancia entre ellos y no desde que se saludaron con mucho cariño y hay que decirlo aquí están las imágenes de lo que pasó en esta marcha que se realizó como les digo al salir de la iglesia Santa Agatha después de la misa que ofició el obispo auxiliar de la arquidiocesis de Managua monseñor Silvio José Baez aquí están los nicaragüenses que a esa hora en la tarde estaban participando en la marcha abril es patria que inició ahí en los patios de la iglesia Santa Agatha también agradecemos a Iván Taylor que nos colaboró con algunas imágenes este es también Vicente Izaguirre de la Solnica que estaba transmitiendo esta actividad que como les digo reflejó tanto en la mañana como en la tarde el espíritu de abril que está vivo verdad yo les decía participen en las que ustedes sientan que están más cómodos pero participen y eso se reflejó en las imágenes que estamos viendo tanto la de la mañana como la de la tarde en esta ahí va Max Herés con ese megáfono muy entusiasta ahí va Bayron Estrada también y otros jóvenes que participaron caminaron desde la iglesia Santa Agatha hasta el Parque Rubén Darío en la Flagler verdad en la en la en esta intersección que es una de las más transitadas y más reconocidas acá en Miami en las cercanías de Sweetwater así que es parte de lo que ocurrió es parte de lo que ocurrió en Miami esa gran bandera también fue notable una bandera sostenida por cantidad de nicaragüenses que participaron en esta actividad ayer domingo por la tarde impresionante qué bueno qué bueno el espíritu de abril haciéndose sentir en los diferentes países donde hay cantidad de nicaragüenses que han tenido que salir de nuestra Nicaragua producto de el destierro producto de la persecución producto de la insostenible situación económica social y política que se vive producto de la crisis que ha habido del país desde abril del 2018 y quiero recalcar que la crisis tiene que ver amigos tiene que ver la crisis con acciones que la dictadura emprendió o dejó de hacer porque por ejemplo Indio Maíz se estaba quemando y la dictadura no hacía nada eso hizo que los jóvenes se molestaran y comenzaran a protestar y después vino la reforma al seguro social Ortega respondió con pandilleros en camino de oriente el 18 de abril dice un día como mañana y al día siguiente comenzó a matar eso fue lo que ocurrió eso fue lo que ocurrió y no hay que no hay manera no hay manera de ocultarlo entonces yo creo que es importante hacer historia y es importante hacer honor a la historia y no transversarla como han querido Ortega Murillo y sus secuaces es bien fácil para ellos de una u otra forma decir que ha habido un supuesto golpe de estado y que están ellos triunfantes ante el golpe de estado nadie puede declararse triunfante cuando has matado nadie puede declararse triunfante cuando has asesinado nadie puede declararse triunfante cuando te ven en el mundo entero como un criminal de lesa humanidad y todo lo que pasó y le ha pasado en Nicaragua hasta hoy es responsabilidad de Ortega cada uno de los muertos azules y blancos cada uno de los policías que fallecieron también cada uno de los nicaragüenses que han muerto en la ruta hacia casa a Estados Unidos migrando son muertos que le caen en la espalda en los hombros y en el cuerpo entero a el criminal Betusto Ortega y asesínica Murillo no hay manera de cambiar esa realidad el doctor Alfonso Oviedo Reyes amigos Alfonso Oviedo Reyes lo puede representar a usted en una corte de inmigración en el board de apelaciones o en cualquier corte federal de todos los Estados Unidos en todo asunto relacionado con migración también le puede dar a usted cualquier asesoría para visa de trabajo para visa de reclamación de familia y que haya la mejor asesoría en el caso de ustedes a través de los servicios del doctor Alfonso Oviedo Reyes es una oficina de leyes con todos los recursos para defender sus derechos ante la ley federal aquí tiene los teléfonos 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail así que ahí tiene la posibilidad de que su abogado sea el mejor que existe acá en la Florida que es el doctor Alfonso Oviedo Reyes Monseñor Silvio José Báez ayer en su humilía relacionada con con la situación relacionada con el evangelio ha sido gracias gracias por recordarme miren aquí en esto doña Díquel tiene ahí el calendario de actividades que faltan porque esto fue lo que pasó el fin de semana aquí póngame por favor el calendario gracias doña Díquel por recordarme el calendario de actividades que faltan para esta semana que no no han concluido porque hay actividades aquí está vean ustedes qué cantidad de actividades ahí tienen en Italia mañana 18 en Costa Rica en Houston ahí tienen en España el 19 en España también en Ginebra en Alemania en Costa Rica nuevamente en Panamá en Nueva York en Dinamarca en Copenhague en México en Irlanda en Holanda en Suecia en Los Ángeles acá en Estados Unidos y en México el 22 y el 23 esas son las actividades que están pendientes ¿verdad? para que ustedes estén al tanto y participen en cada una de ellas porque hay que hacer sentir a la criminal Murillo que pretende todos los días hacer ver como que Abril es paz como que Abril es tranquilidad Abril es lo que le quitó la paz a ella Abril es lo que la desnudó la desenmascaró como lo asesina y criminal que es o sea por eso es que ella procura todo el tiempo vender estas fechas que le amargan tanto y a los los serviles de la asamblea porcina aprobaron el 19 de abril como día nacional de la paz hagan lo que hagan van a seguir amargándose con la fecha de abril y no quiero pasar a lo de Monseñor Paez en su homilía de ayer sin mostrarles lo que ocurrió con Winston Putosme colega periodista que estaba transmitiendo parte del ambiente de las manifestaciones acá en Miami y un criminal un coprófago un fanático de la dictadura se acercó para amenazarlo imagínense como están desvalentonados los sapos aquí en Estados Unidos es una cosa de la que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado vean el tweet de Winston en el que señala lo que ocurrió y después vamos a ver el video en detalle del intercambio que hay con este senutrio de la dictadura dice en cobertura este delincuente sandinista que está en Miami y piensa que está en Nicaragua ofende y amenaza y piensa que uno le va a tener miedo llegó hasta donde estaba grabando ojo hay muchos en la pequeña Habana en Miami no nos callarán pero dice Winston ojo ojo con esto y vean ahora y escuchen el intercambio que se dio entre los dos cuando este fanático sandinista pretende amedrentar a Winston Potosme que estaba dando la cobertura a las actividades acá en Miami que son que son a ver que son de donde son de donde son te pregunto donde son te pregunto donde son no no soy yo te voy a dar ¿cuál es tu nombre? yo te lo voy a decir ¿cuál es tu nombre? Carlos ¿cuál es el miedo? yo ninguno ¿qué estás haciendo aquí? nosotros no nos escondemos como ustedes nosotros no nos escondemos yo no me estoy escuchando porque no quieres decir el nombre papá no te preocupes veanlo bien veanlo bien donde se lo encuentren azules y blancos veanlo bien no es que lo vayan a linchar pero porque no es el espíritu de nosotros pero vean este 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 pobre este pobre diablo verdad que dice que tiene la moral en alto anda aquí en las calles de Estados Unidos que es el país que su amo Ortega le dice que es el mal el imperio del mal ¿eh? y resulta que tiene dignidad dignidad es lo que menos tiene es digno pero de lástima este pobre coprófago de la dictadura y amenaza vean como amenaza por eso es importante que estemos atentos y yo creo que si alguien lo conoce es momento de denunciarlo este sí miren hay gente que dice que puede denunciar a los sapos solamente este es este sapo y hay que poner el nombre y manda una fotografía y sin argumento este tipo yo le recomiendo a Winston ¿verdad? que lo identifique y que ponga la denuncia en contra porque es una amenaza directa la que le hace ¿verdad? a un periodista que está haciendo su trabajo llegó ahí a a a provocar ¿verdad? este digno el digno de lástima ¿verdad? y con la moral en alto y la moral en alto caminando por las calles de Miami a donde ha tenido que venirse porque seguramente Nicaragua no encuentra de ninguna manera estabilidad ni tranquilidad ni le da de comer Ortega entonces yo creería que estas personas hay que denunciarlas con nombre y apellido presentar estas evidencias para que las autoridades de la policía acá lo busquen le pidan cuentas porque ¿estará legal esta persona aquí? ¿tendrá papeles? ¿tendrá cómo responder a una amenaza directa a un periodista que está en las calles ha sido su trabajo? yo creo que es importante documentarlo es importante señalarlo y le mandamos un abrazo a Winston y nuestra solidaridad porque es el trabajo del periodismo estar en la calle y transmitir las cosas tal cual llegó a provocarlo llegó a buscar problemas llegó a buscar cómo un grupo de nicaragua seguramente creyendo que son pandilleros como son los sandinistas creyó que le iban a llegar y que se iba a armar un pleito y que iban a golpearlo y él quería seguramente victimizarse lo que hace este imbécil es demostrar que aquí los sandinistas viven en el imperio comen del imperio odian al imperio pero viven de los dólares que les dé el imperio así de sencillo yo creo que es importante vean esta actitud esta actitud amenazante esta actitud que tiene que ver con cómo se embaletona aquí cómo se sienten cómo se sienten de arropados entonces creo que creo que es fundamental en este momento documentar estas cosas y hacer las denuncias debidas cuidado este tipo es de los que ha venido últimamente y fue paramilitar en Nicaragua y mató gente en las protestas y en 2018 cuidado ¿verdad? hay que tener cuidado y por eso es que yo recomiendo a Winston que proceda a poner la denuncia en contra de este tipo a quienes lo tengan el nombre y lo identifiquen hágannoslo llegar para señalarlo y llevarlo ante la justicia si es necesario o que la policía investigue bajo qué condición este tipo aquí que no es otra cosa más que un matón un salamero un ambiscón de los Ortega Murillo dice libertad para monseñor Álvarez en un superchat es peón del imperio en vez de estar en el Carmen cuidado de los que andan aquí de espías de los que andan buscando cómo cumplir con misión que han llegado varios aquí en ese plan como se dice popularmente así que cuidado con lo que está pasando en en esa dirección en la policía si es público cuál a dónde está clarísimo aquí en la policía hay un tipo en la calle ahí está un periodista haciendo su trabajo y el tipo que está en la calle llega a amenazarlo llega a decirle que deje de hablar de estupideces que deje de la cuenta de que a cuenta de que va a llegar un fanático sandinista que dice que voy al imperio amenazar a un periodista cualquiera que este sea en la calle que está haciendo su trabajo entonces yo creo que a dónde se pueden presentar esas denuncias en el caso de Winston que es el afectado directamente pues debería ir a la policía y decirle a la policía mire este señor llegó donde estaba trabajando yo llegó a amenazarme es como el otro que llegó a la casa de Milton González una vez hace poco dirigente del tranque de Miami llegó y hay amenazarlo también y estos paramilitares que se creen creen que están en Nicaragua hay que sentar precedentes y yo creo que este es un momento importante para no dejarlo pasar para no dejarlo pasar así que nuestra solidaridad y respaldo para todos los nicaragüenses y en este caso los periodistas como Winston que hace su trabajo transmiten para Nicaragua y para el mundo lo que está pasando y que lleguen estos coprófagos estos senutrios a buscar como como a amedrentarlos tal cual estuvieran en Nicaragua que les parece que les parece monseñor Silvio José Báez ayer en su homilía lamentó que en América Latina y lógicamente que en Nicaragua después de años de represión haya tanta división entre los pueblos y particularmente entre los pueblos que quieren cambios dice que la polarización que existe es inmensa y esa polarización no permite que haya una unidad en la acción en contra de la dictadura llamó a que haya entre los grupos verdad y en este caso los grupos que forman parte de la oposición en Nicaragua y esto lo digo yo porque no lo dijo Monseñor Báez pero el llamado es a los grupos que haya paz y concordia paz y concordia porque la confrontación entre los mismos que quieren un cambio está desgastándonos en lugar de utilizar nuestra fuerza y nuestra mente nuestro empeño en empujar a la dictadura y provocar el cambio para que el futuro del país sea mejor nos desgastamos enfrentándonos entre nosotros tiene que superarse esto escuchemos a Monseñor Báez lamentablemente en muchos de nuestros países después de años dolorosos de represión injusticia y muerte seguimos divididos y enfrentados encerrados como en un sepulcro la polarización es muy grande pareciera que estamos condenados a no entendernos ni unirnos jamás no hay paz social sin paz interior en las personas sin paz en el corazón viviremos siempre con un profundo vacío interior y solo y rodearemos sospecha división y miedo es hora de ver hacia adelante el enfrentamiento recíproco solo nos hace perder tiempo y energía que podríamos estar dedicando para construir juntos un futuro de justicia y de progreso para todos pidamos hoy a Jesús resucitado el don de su paz para ser agentes de entendimiento de unidad y de concordia ayer en el evangelio que se refería a Jesús resucitado que muestra a sus discípulos las llagas verdad sus manos su costado verdad para demostrarles que a pesar de todo a pesar de que había pasado ya la pasión y que había resucitado la resurrección no borraba las huellas de su martirio verdad al llegar al calvario y entregar su vida por nosotros un señor Baez dice que las llagas de Jesús resucitado no hacen memoria de las víctimas y hay que tener en cuenta que hay que seguir pensando en las víctimas pero no para odiar sino para orar por ellas y por sus familias y también nos deben de hacer memoria para no repetir los métodos de persecución ni de castigo que ha infringido Daniel Ortega y Rosario Murillo al pueblo oprimido las llagas de Jesús resucitado nos traen a la memoria a las víctimas que durante tantos años han ofrendado sus vidas soñando con un futuro mejor para nuestros pueblos y que ya viven en el corazón de Dios hoy hacemos memoria de las víctimas no para odiar y pedir venganza no para decir ni perdón ni olvido hoy recordamos a las víctimas para no reproducir en nosotros los mecanismos criminales del opresor que produjeron estas víctimas hoy recordamos a las víctimas para orar por ellas y por sus familias para no repetir las injusticias del pasado y para honrar su memoria exigiendo justicia por ellas y comprometiéndonos todos por el ideal por el que ofrendaron sus vidas añadió monseñor Silvio José Báez que los pueblos sometidos y oprimidos son pueblos con llagas pero que son llagas que al igual que Jesús resucitarán y que esas llagas del pueblo que ha sido sometido no serán para siempre también los pueblos tienen llagas los pueblos sometidos apresados y exiliados privados de sus libertades e irrespetados en sus derechos humanos son pueblos con heridas sangrantes esas heridas van a resucitar como las de Jesús creer en el Señor resucitado es vivir con la certeza de que las llagas del pueblo herido no son para siempre y en la medida en que asumamos las llagas de la gente como propias y luchemos para curarlas tocaremos en el pueblo la carne del Señor glorificado en la medida en que permitamos que la indiferencia y el egoísmo ceda lugar a la solidaridad y a la comunión iremos anticipando el futuro de vida de paz y de justicia que ya ha iniciado con la resurrección del Señor el obispo auxiliar de Managua pidió que no nos cansemos de luchar por un mejor futuro y además porque a pesar de los fracasos los egoísmos y la polarización egoísmos rastreros dijo y la polarización todo lo que hagamos en pro de la lucha por los derechos humanos y la dignidad de los nicaragüenses no será inútil no nos cansemos de dar lo mejor de nosotros mismos para un futuro mejor para todos sin exclusiones no nos cansemos de luchar y de esperar la resurrección del Señor nos asegura que a pesar que a pesar de los miedos a pesar de los egoísmos rastreros a pesar de los fracasos a pesar de la polarización y las amenazas nunca nunca se perderá ningún esfuerzo que hagamos por pequeño que sea por defender la vida la libertad y la dignidad de los seres humanos amén grandes palabras de monseñor Bades que también dio gracias por los 30 años ayer 30 años de sacerdocio del padre marco somarriba el párroco de la iglesia santa agata que es un oasis de paz y de de recibimiento para nicaragüenses que llegan hasta acá hasta los estados unidos y a miami particularmente en busca de consuelo de orientación esto fue lo que dijo monseñor Bades al hablar de los 30 años del padre marco somarriba en su sacerdocio el corazón del sacerdote debe ser tan grande y generoso como el de dios por eso hoy todos damos gracia por el corazón del padre marco somarriba siempre acogedor y hospitalario siempre sensible y misericordioso quienes nos hemos encontrado con él en la vida hemos sentido de cerca el palpitar misericordioso del corazón del señor Dios te bendiga padre marco y te conceda muchos años más al servicio de la iglesia felicidades en tu 30 aniversario de ordenación sacerdotal el padre marco somarriba dijo que no era él que se celebraba sino la comunidad que ha estado a su alrededor durante todo este tiempo respaldando su ministerio hay una frase en la biblia que siempre la llevo a mi corazón y que sale a flor de labio cuando veo una persona que puedo hacer por ti son las palabras de jesús más hermosas que nos las repite a cada uno de nosotros por eso en este día no es marco somarriba el que se celebra sino que es el sacerdocio que sus oraciones su apoyo su sacrificio han podido dar frutos en los seminarios como está Carlos y está Cristian aquí ellos necesitan como yo tuve una comunidad como ustedes porque una comunidad sin ustedes no nos moldea a ser buenos sacerdotes y por eso no es la celebración del padre marco es la celebración del sacerdioso el fruto de una comunidad como Santa Águeda como muchas parroquias saludamos y felicitamos al padre marco somarriba por su 30 aniversario vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes y cuando volvamos Joel y Sam Sandino está con nosotros para hablar del quinto aniversario que le arde a la dictadura a pesar de su discurso falso de paz la familia Multicervi está esperando que usted realice sus taxis está terminando la temporada de taxis usted tiene que hacerlos con ellos marque los teléfonos que estén en pantalla dígale que lo apunten en la rifa de la Chevrolet Silverado que se hace el 20 ya pronto y además de eso recuerde que por cada referido son 50 dólares a su favor así que marquen la familia Multicervi y entonces encuentren ellos los servicios especializados de la temporada de taxis nakatamalnika.com le satisface su paladar con sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá pausa y volvemos con Joel Ipsam Sandino quédese con nosotros porque la entrevista seguramente estará más que buena nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos